El viernes aumenta la inestabilidad, tendremos aire frío en altura, ocasionado por la presencia de una dana y así en la provincia de Pontevedra, concretamente en la ciudad de Vigo, por la mañana tendremos los cielos parcialmente cubiertos. Probables las lluvias a la mañana, sobre todo en el sur y en el este, en el interior de la provincia, a medida que vaya avanzando el día. Probabilidad de chubascos de carácter tormentosos, localmente intensos, probables en cualquier punto de la misma. En cuanto a los vientos, van a ser de componente este, noreste, moderados y las temperaturas en esta jornada las que tendrán cambios son las mínimas que descienden ligeramente. En Vigo y en Redondela, también en Pontevedra, esperamos esa mínima de 13 grados, al igual que en San Senso, Cangas, un grado menos. En Bayona, con esos 12. En cuanto a las máximas, pocos cambios en Vigo y en Redondela y también en Pontevedra, esperamos esa máxima de 28 grados, al igual que en Vila García, 26 en Cangas y 26 de máxima en Bayona. Gracias por su atención.